Yo quisiera detenerte Pero veo que no me quieres No quisiera olvidarte Pero veo que tú me olvidas Partirás con tu alegría Y ya no sentiré tristeza Tú eres página leída En el libro de mi vida Tú eres página leída En el libro de mi vida Por si acaso en el ocaso Te encontrarás muy solita Como tú así lo quisiste Ni te acerques a mi vida Sigue, sigue tu camino Y que el cielo te bendiga Tú eres página leída En el libro de mi vida Tú eres página leída En el libro de mi vida 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 En el libro de mi vida